Emanuel Morietis, una serie bastante complicada, pudiste un poco recuperarte, pero fue difícil. Es muy difícil, la verdad que muy complicada, una serie muy complicada, pero bueno. Pasa porque Mariano nos pasa demasiado fácil y bueno, se enreda todo ahí con las maniobras que hace él. Ayer ya lo decías que iba a ser tal vez difícil correrlo y hoy se refrendó esa cuestión. Sí, ayer dije que era difícil, pero realmente en pista lo vi demasiado difícil. O sea, me asombró más de lo que he pensado. O sea, pensé que se nos iba a venir, pero que nos pase tan fácil, realmente no lo creía. Y bueno, se notó ahora en esta recta como viene jugando. Comentame un poco también cómo fue la situación de los toques sobre la parte final. Y él se toca con Julián, y al tocarse con Julián pierde mucha velocidad, me lo choco. Y ahí nos ponemos a la par y hacemos dos curvas a la par, donde lo dejo ir por fuera y después cuando me toca a mí por fuera, él se cierra y se engancha con la trompa de mi auto. Así que no tengo tiempo a poder sacarlo. Pensando en la final, ¿cuál es el panorama después de esta serie? A buscar el sexto puesto, no hay mucho más.